Sí, a eso de las 16.30 de la tarde nos hacen un llamado para rescate de felinos en aguas residuales. Nos dirigimos a ese lugar, encontrando efectivamente el gato dentro del canal de las aguas residuales. El personal nuestro baja con toda la protección personal. Es aproximadamente un metro con 50 de profundidad. Gracias por ver el video. Y así logra rescatar al felino, el cual lo recogieron en adopción y le colocaron de nombre Milagros. Bueno Jairo, ¿por qué deciden adoptar este gato? No, porque a nosotros nos da mucho pesar porque a los animales toca, es como los humanos, que toca descuidarlos. No toca abandonarlos ni botarlos porque pagan también trabajo. Entonces nosotros tomamos la determinación de que darle un hogar, una familia y adoptarlo para que esté bien. ¿Vos tenés más mascotas? Sí, yo tengo dos gatos más y un perro. ¿Y cómo le van a poner a este rescatado por los bomberos acá en un caño? No, pues ahí sí le toca por Milagros, vamos a ponerle. ¿Milagros? Sí, porque el caño estaba alto y usted dijo que también lo podía llevar y de pronto abogaba el gato. Bueno, aquí vemos ya cómo se llevan a este hermoso gato, el cual fue rescatado. Seguramente fue abandonado en un caño, pero ya tiene una familia más. Ahí va con su nueva familia al ser rescatado por los bomberos de Cali. Nosotros la verdad solo incendios no controlamos, nosotros somos trabajadores de todo riesgo, todo tipo de emergencia. Cada vez que vean un incidente con un perro, un felino o cualquier tipo de animal dentro de las aguas, atrapados en cañerías, atrapados en tuberías, comuniquen con el 119 que nosotros procedemos a su rescate. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.